El transporte automotriz es la mayor fuente de contaminación del aire en California, responsable del 40% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Para hacerle frente al cambio climático, la Agencia Reguladora de Recursos de Aire del Estado aprobó una medida que requerirá que todos los autos nuevos que se vendan para el 2035 sean de cero emisiones. La regulación codifica las metas fijadas por el gobernador Gavin Newsom hace dos años. Seremos la primera jurisdicción del mundo en exigir que todos los autos nuevos utilicen combustible alternativo. Esto es muy importante para nuestro clima y nuestro liderazgo en materia energética. La regulación establece una guía anual para hacer una transición escalonada a autos eléctricos e híbridos enchufables. Comenzando en 2026, el 35% de los nuevos autos a la venta en California deben ser de cero emisiones, aumentando cada año para llegar al 100% para 2035. Andrea Marpillero-Colomina, directora de la organización ambiental Green Latinos, dice que es un buen primer paso, pero… No es suficiente para que California llegue a su gol de ser carbono neutral en el año 2045. La norma permite a la gente seguir usando sus autos o comprar autos usados de combustión interna. Marpillero-Colomina dice que eso es algo que eventualmente también debería eliminarse y para lograrlo se deben ofrecer subsidios a personas de bajos ingresos. Para comprar autos eléctricos usados del segundo mercado, porque ahora hay muchísimos autos eléctricos que estas familias no pueden comprar. Actualmente hay más de un millón de autos de cero emisiones registrados en California, el 43% del total del país. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafa, Proza de Marenosa, Joce, Verónica Villafa, Filaza,